bueno buenos días a todos gracias por asistir a este webinar entiendo que todos tenemos otros quehaceres y bueno por eso les agradezco su tiempo no el día de hoy estaremos hablando de las ventajas en el uso de filtros cricket en las refinerías azúcar estos filtros son fabricados por ama filter en holanda nosotros somos los representantes para latinoamérica no lo que es azúcar quise enseñarles este este pequeño gráfico donde se muestran todos los tipos de filtración que ocurren en el mundo en general los filtros cricket trabajan en un rango de 1 a 80 micrones si se fijan en la parte superior estaríamos hablando de micropartículas en donde caen las bacterias levadura harinas entre otras no de igual manera este este diagrama es bueno tenerlo en cuenta para otro tipo de filtración y podernos ubicar en lo que queramos hacer en el momento ahora los filtros cricket en esta presentación estaremos hablando de los mismos en azúcar sin embargo esto también tiene con otras aplicaciones como en aceite comestibles en gelatina manteca de cacao endulcorante óleo químicos en minería y en limpieza de aminas estos filtros cuentan con elementos únicos que son los que ven en la imagen derecha guindados estos están forrados ahorita en esta foto con mallas de polipropileno pero son elementos que están patentados y tienen la forma de un bate de cricket este estaba está esta forma los hace que sean más eficientes en cuanto a espacio y una de las características más distintivas de este filtro entre otras es que ocupa mucho menos espacio que otros filtros de filtros de área similar este por eso es que se categoriza como que tiene un pequeño volumen interno como la convención anteriormente en los medios de filtros están en un rango de 1 a 80 micro en la descarga de la torta se puede hacer con se hace con un contragolpe de aire en lo cual ahorra agua no no la torta la torta se desendulza al final y luego se utiliza aire comprimido para tumbar la torta también sea suspendida en agua o de manera seca en otro detalle bastante importante es que la alimentación está lejos de los elementos que van a realizar la filtración como tal esto quiere esto no nos permite evitar turbulencias y y tener que bajar el flujo por por este mismo problema no entonces al tener el la entrada del licor por abajo más adelante lo vamos a ver nos hace evitar ese tipo de inconvenientes a la hora de empezar el ciclo el filtro cricket no tiene partes móviles la única parte del móvil que tiene es la tapa que en este caso está en esta imagen la podemos ver abierta que se utiliza para abrir levantar los colectores inspeccionar y estar seguros que todo está en orden el filtro genera poca agua dulce sólo la que se utiliza para desplazar la torta y por nuestra experiencia y lo que hemos venido trabajando en estos últimos años estimamos que esta es 1.5 veces el volumen de la torta no en los forros que les comenté anteriormente los blancos que ven en la foto son de polipropileno no son cocidos y estos se fijan al cuello del colector con abrazaderas de acero oxidable debajo de este de este filtro de esta media blanca también va el la media de drenaje que es la que hace el contacto directo con el elemento de acero oxidable para que no se no no se puede para que haya haya una separación suficiente entre la de polipropileno y el elemento de acero oxidable para que ocurra la filtración dentro de lo que sería el mantenimiento de las de las mallas en las cuales van encima del elemento cricket que es el que vemos en la imagen el de la izquierda es el modelo original el de la derecha es el modelo actualizado lo que estaba pasando es que en el modelo izquierdo en el original habían acumulaciones de sólidos en la parte superior ya que era chata era plana y lo convirtieron a una parte ovalada no esto son tres piezas son las tres las dos planchas de los lados y el tubo colector que baja por el medio del filtro del elemento cricket no al otra otra cosa interesante es que al cambiar el diseño también incrementaron levemente el área de filtración por cada elemento la vida útil de los paños de dos años pero se recomienda inspeccionarlo por lo menos por lo menos cada zafra en los daños que sufren los paños es que a los dos a los dos años de tanto hacer el contragolpe de aire se estiran y ya no ya no filtran como como deberían bajo la experiencia que hemos tenido hemos hemos encontrado que el criegue tiene un costo de instalación por operación por metro cuadrado de aire filtrante de los más bajos del mercado esto es algo que lo hemos visto en los últimos cinco años seis años que hemos venido trabajando con esta empresa un algo bien importante para el día a día saber es que tenemos que cada colector es independiente cada colector cuenta con equis número de elementos y en caso dado de que alguno de los elementos alguna de las mallas en los elementos se dañen y empiece a filtrar licor licor y no sea filtrado apropiadamente ese colector en específico se puede aislar esto nos permite que el ciclo de filtrado pueda seguir operando sin necesidad de parar el filtro completo los filtros en sí van desde 11 metros cuadrados hasta 272 metros cuadrados de área de filtración esto va a depender de cada ingenio y el proceso que están que estén teniendo y a dónde quieran llegar la expansión que quieran tener eso se ve en el momento los filtros de bojiga común verticales lucen tal cual como se ve en la imagen de la derecha y en los críquet lucen como en la imagen la imagen izquierda aquí podemos ver cómo se aprovecha el espacio y por qué decimos que el filtro críquet ocupa menos espacio en comparación a uno de a uno similar de otro estilo tenemos dos tipos de dos maneras de descargar la torta seca o mojada cuando la descargamos seca por lo general el producto que se está descargando de la torta es importante para el proceso o puede también ser parte del producto como puede ser grasa animal o carbón activado en la descarga húmeda la descarga de la torta se hace en suspensión del agua una vez que la torta ya fue desendulzada aquí podemos ver el arriba del filtro el tanquecito de aire comprimido el cual tiene lleva con sus manifolds conectado a cada colector este para que pueda descargar la torta una vez que se que se finiquite el filtro los tiempos de regeneración de torta son son menores en comparación al filtro de torta seca no se necesitan válvulas de descarga lo cual disminuye el costo de del mismo no porque la válvula descarga del filtro de torta seca es mucho más grande que la de la torta húmeda ahora aquí les quiero hacer un pequeño vídeo de cómo funciona el filtro críquet en este video el filtro críquet filtración procesos es liberado La RGB filtración es el posible que se pueda generarékos por un será que se puede comparar con la salida de la demanda de la demanda. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tal como lo vieron ahí en el video, pues los primeros pasos, los pasos en general son normales para cualquier filtro de presión con precapa, bien sea usen tierra de infusores o de perlita. El primer paso es el revestimiento con la precapa, el segundo sería la filtración, el drenado restringido a proceso con aire a presión, el densel usado a la torta y el tumbado a la torta con el aire comprimido, ¿no? Estos son los pasos básicos. Dentro de la instalación tenemos dos maneras como se pueden instalar los equipos, uno siendo un skid, como lo ven en la imagen, sobre el piso, lo cual lo podemos suministrar para que lo instalen en la planta, ¿no? Esto va a depender de, por supuesto, el espacio que tengan disponible para la instalación, alturas, etc. En caso de que un skid no sea viable, el filtro se puede embutir o empotrar en el piso para ocupar el menor espacio posible con respecto a lo que es el espacio disponible en la fábrica. Esta tabla es básicamente un comparativo de un filtro cricket versus un filtro convencional generado por nosotros, ya que hemos visto los beneficios que tiene. Tomamos en cuenta una capacidad específica de 200 litros por metro cuadrado por hora, ambos filtros operando un tiempo de 8 horas y vemos la diferencia en el tiempo de limpieza. El cricket tiene 18 minutos y el filtro convencional más o menos media hora. Esto nos da un tiempo de producción adicional de 12 minutos, lo cual nos genera 40 litros por metro cuadrado por ciclo. Y tomamos un licor con características de 65 brics, lo que nos da una retención en refinería de azúcar resuelta del 95%. Y esto nos da una producción de azúcar adicional de 34.11 kilogramos por cada metro cuadrado por cada ciclo. Si lo convertimos en dólares por cada metro cuadrado, serían 35.1 dólares por cada metro cuadrado que tengan de filtro cricket. Esto es más o menos una buena guía para poder ver cuáles son los comparativos, cómo se diferencia económicamente con otros filtros. En caso de que tengan alguna duda, pregunta, comentario, por favor nos escriben a la dirección que está aquí en la presentación, info.project.inc.com Muchísimas gracias por atender y que pasen un buen día.